Si dice usted que a qué hora se ve el sol, pues le tenemos malas noticias porque hasta las 7.56 de la noche se pone el sol, o sea que va a seguir el calor en la tarde. Y vaya que se siente el calor y también esta calidad del aire es lo que más nos preocupa, queríamos ya liberarnos del polen y de las alergias, pero parece que no. Y sobre todo de las alertas, pero no, como dicen ustedes, hay que tener mucha precaución, especialmente también el día de mañana, ya como lo decía Jorge, incluso esta tarde estará haciendo calorcito. Vamos de inmediato a echarle un vistazo a lo que estamos registrando en nuestra región. Como le decía Brenda y a Jorge, tenemos esa alerta en el tiempo con este aviso por mala calidad del aire. Como puede ver, se mantiene en gran parte de lo que vienen siendo los condados sombreados en este color gris, en todo lo que es Béjar, a lo largo del corredor 35, incluso el 37. Atención, Pleasanton, caminas en la ciudad de Houston, seguiremos así al menos hasta lo que viene siendo las 7 de la noche. Desde muy temprano, vea que a las 10 de la mañana estábamos registrando 74 grados. No obstante, a la una de la tarde llegábamos a los 87. A esta hora de la tarde estamos registrando los 95 grados sensación en gran parte de la frontera. En porciones de San Marcos nos quedamos en los 90. Además del calor, es importante que sepa que ya tenemos la posibilidad de tormentas. ¿Para cuándo específicamente? Más adelante yo vuelvo con eso y más. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora vamos a arrancar ya con ese hashtag de calor, calor y más calor. Yo no sé usted, pero yo ya extrañaba ese hashtag. Y vaya que las altas temperaturas se están dominando en gran parte de Texas. Noten nada más la temperatura máxima que registramos en Abelín, 90 grados. Sin embargo, en San Ángelo, 96. 89 en San Antonio. En porciones de Austin, también las temperaturas se mantuvieron así. Si nos adentramos a lo que estamos registrando actualmente en nuestra área de cobertura. Noten que en Del Río, estamos en los 99 grados, 91 en Ubalde. A lo largo del corredor 35, prácticamente las temperaturas siguen dominando en los 90. ¿Qué podemos esperar para lo que es mañana? Seguirá caluroso. Incluso pudiéramos registrar algunos récords de calor. Habrá que estar muy al pendiente. Pero además, posibles tormentas. ¿Para cuándo? Para lo que es el fin de semana. Entonces, de todo pasando un poco aquí en lo que es nuestra área de cobertura. ¿Qué tenemos en nuestra imagen de satélite radar? Vamos a dar inestabilidad, principalmente hacia lo que es el oeste de los Estados Unidos. En Texas, estamos siendo influenciados por un sistema de alta presión. Note que no estamos registrando absolutamente nada de nubosidad. El cielo se mantiene completamente despejado. Como le dije, el día de mañana a las 6 de la tarde, atención, principalmente en la franca fronteriza, pudiéramos experimentar temperaturas de sensación que pudieran llegar hasta los 102 grados, 91 en porciones de San Antonio. Sin embargo, ya para lo que son porciones del jueves, estará mejorando el panorama. Ahora, echémosle un vistazo a lo que es nuestro monitor de sequía. Porque hasta el momento, de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, note que hacia lo que es Crystal City, Ubalde y Pearsall, ya nos encontramos en ese modo severo. Entonces, prácticamente la lluvia será muy bien recibida. Para lo que viene siendo este fin de semana, nuevamente tenemos un 50% de probabilidad de tormentas, que ayudará gran parte de nuestra región. Con esas temperaturas que estarán en el rango de los 80, las mínimas en los 61, el domingo seguirá nublado. Sin embargo, ya no estaremos registrando absolutamente nada de lluvia. Así que, Jorge y Brenda, su botellita de agua. Y una cosa que decía muy importante, Jorge, ayer, era agua con una pizquita de sal. Claro, ese es un suero maravilloso y rápido y práctico, ¿no? Buen consejo. Y cuidado si va a correr o a hacer ejercicio durante estas horas. El polen y también tenemos esa alerta en el tiempo. Hay que tener mucha precaución. Pero estar en contacto con la naturaleza también es importante. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel.